Abre la muralla, el sangre del zoronel, cierra la muralla, la paloma y el laurel, abre la muralla, el cusano y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al hirto y la hierbabuena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, mi señor es la flor. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos, negras los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Abre la muralla, el sangre del zoronel, cierra la muralla. La paloma y el laurel, abre la muralla, el cusano y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al hirto y la hierbabuena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla. Corazón del corazón del amigo, abre la muralla, mi señor es la flor. ¡Abre la muralla! La tiene también Chicoche, Chicoche la canta.